Ahora reportajes Una fotógrafa aficionada chilena brilló en Londres, obtuvo el premio nacional en la duodécima versión de los Sony World Photography Award 2019. Se trata de la competencia de fotografía más grande del mundo. La periodista Marilyn Smith viajó a la capital británica y este es su informe. Una alfombra de pasto y el asfalto de los alrededores del Palacio de Buckingham han sido el escenario de esta bailarina, cuyos saltos fueron registrados por María Paz Morales, enfermera, psicóloga y fotógrafa aficionada, un oficio que la llevó a Londres. Jamás en la vida pensé que iba a estar aquí tomando fotografía. Desde hace un año se sumó al proyecto de su pareja Oscar Seguel, llamado Danza en la Urbe, que lleva bailarines profesionales a la calle en distintas ciudades de Chile para fotografiarlas. Eso pasa en Chile, eso pasa acá, la gente se queda mirando, saca sus celulares para tomar la foto también. Su musa inspiradora en la capital británica fue Evie de 13 años, un talento producto del esfuerzo de practicar 25 horas a la semana en la Young Dancers Academy. La señora me contactó y dije, guau, porque son grandes fotógrafos, son brillantes, así que dije, esto es una gran cosa, es increíble, muy entretenido. El desafío ahora es de la fotógrafa, además de los ángulos, contrastes de luz, el movimiento de la gente y los autos debe hacer clic en el segundo preciso de los saltos ejecutados. El resultado impacta. En la estación Los Domínicos de la línea 1 del Metro de Santiago tomó esta espectacular fotografía, una imagen que la World Photography Organization le otorgó el Premio Nacional 2019. El próximo premio es Chile. Me siento muy emocionada, este es un premio que nunca esperé que iba a recibir. Esto me valida del trabajo que estoy haciendo y a la vez esto es el impulso para seguir mejorando, para estudiar más, para aprender. Fueron más de 1.400 imágenes las que postularon en Chile a la Sony World Photography Awards, la competencia de fotografía más grande del planeta y 327.000 a nivel mundial. Las galardonadas se exhiben en el Somerset House de Londres, un edificio histórico que reúne varios museos. En la muestra destacaron los latinoamericanos. Busco sensibilizar a la gente, por un lado en la belleza de lo que tenemos y por otro lado su fragilidad. En este caso es un león marino que está en cautiverio, yo creo que estaba bostezando o ahuyando, yo no sé, pero bueno, ahí estuve captando porque yo me, como me interesa trabajar como si fuera un retrato de estudio fotográfico, entonces me quedo mucho rato esperando que haga algún gesto. Esas guerreras silenciosas de paz se llaman mi proyecto y Karina me transmitió a mí mucho a través de sus ojos, que me contaba muchas cosas para mí inciertas de su propia vida en Cuba. Bien, es durante un incendio de una planta recicladora en Mexicali, que sale en primer plano, es una mujer bombero. Muchas de esas profesiones que terminan siendo infravaloradas, pero que llevan un riesgo enorme. Este año se entregaron 62 premios nacionales en todo el mundo y este es el rincón latino donde destaca la fotografía de la ganadora chilena. La foto es con una bailarina del Teatro Municipal que se llama Constanza Sánchez Cárgamo. Ella es muy talentosa y surge esto de hacer un jeté como entrando al metro, así como entrar al metro con estilo. Los bailarines en Chile son muy sacrificados. El arte está muy limitado a ciertos escenarios. La idea es dar a conocer. Me encanta, me encanta, tiene mucho estilo. Fluye, flota y al mismo tiempo súper estática, me encanta. Me encanta esta foto. La bailarina parece una modelo y es realmente lindo ver las luces reflejadas en el piso y se capta un momento en la estación que es solo ella. Esta fue la duodécima versión de los Sony World Photography Awards. Se premió el talento de los aficionados y profesionales, quienes contaron historias a través de personajes y paisajes de temas que preocupan mundialmente. El cambio climático, los conflictos bélicos, la tensión racial, la vulnerabilidad de algunas culturas y la política a través de la contingencia y los personajes relevantes retratados con una excelencia estética que parecieran ser pinturas. Es tratar de encontrar artistas en Chile, que sean valientes, entren a la competencia, no hay nada que perder porque es una gran oportunidad. Realmente puede cambiar sus carreras. Si entran, tienen una exposición global. Ya comenzaron las postulaciones para la nueva versión de estos premios. En Chile, en Chile, puntualmente el crecimiento fue del 31% comparado al año pasado, lo cual da una buena muestra de la importancia en el caso de los chilenos de poder participar y vincularse en estos acontecimientos. Desde el Somerset House, un icónico lugar que promueve la cultura y que también ha servido en locaciones para películas de James Bond, el agente 007, hablamos de Golden Eye y el mañana nunca muere, informó Mariana Schmidt, Ahora Noticias.